VIVRA Pues bueno, Ali nos estaba contando que la mamá no está preparada psicológicamente para ser abuela Y resulta que hoy Maxita Ese bebé llorando es muy aliciente Uy sí, no, no, no Aliciente Aliciente Y pues Ali llamó a la mamá, hoy que estamos hablando de sustos, para asustarla con una noticia Escuchen esto, a ver cómo terminó Aló Aló, ¿cómo estás mami? Bien, ¿y tú? Un poco no bien ¿Cómo así? Ay mami, es que imagínate que me acabo de hacer una prueba y esa mierda me salió positiva ¿Cómo así, Alison? ¿De qué me estás hablando? Pues me acabo de hacer una prueba de embarazo porque tenía un retraso impreciso, me salió positiva ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué, qué, cómo, qué, qué, qué se supone que hay que hacer o qué? Ay, Alison, ¿cómo se le ocurre? Justamente en este momento donde todo es tan difícil, Alison Ay mami, yo... ¿Qué le pasa? ¿Por qué eres tan irresponsable? ¿Y luego de cuándo tiene un retraso? Hace un mes y medio ¿Y hasta ahora se da cuenta? Pues es que como yo era tan irregular creí que me iba a llegar y no me llegó y pues al fin me hice la prueba y me acaba de salir positiva ¿Y entonces qué piensas hacer? O sea, ¿qué? Yo tengo que adivinarles Dios ¿Cree que es el momento? ¿Cree que ya tiene todo arreglado, todo solucionado en la vida para ya ponerse a quedar un hijo? Yo sé mami, pero es que yo quedo... Ay no Dios mío, solo eso me faltaba, Alison Dentro de todo el desorden y dentro de todo el jolgorio y lo que hace y no hay responsabilidad en esas cosas tan delicadas Ay Dios mío, señor y entonces... Se la pasa de jolgorio No sé mami, no sé qué hacer, por eso te estoy diciendo a ti Ay Dios mío, señor, ay Alison, por el amor de Dios, yo no sé, yo no sé, definitivamente yo no estoy ni siquiera preparada, no me imaginé que me fueras a salir con esto Yo tampoco, es que yo no quería, mami Ay Dios mío, señor, y ahora, y ahora sin saber, ¿y sabe de quién es o qué? No mami Ay por el amor de Dios Ay no, 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 Alison Ay no, 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 eso no puede pasar en este momento, Alison, cuando ni siquiera se sabe No sé mami, es que yo no sé de quién es, no sé qué hacer, o sea, de verdad no sé qué hacer Ay Dios mío, señor, ay Dios mío, señor, yo no tengo ni idea de qué es lo que va a hacer ¿Qué es José Ría? Yo no sé, yo no sé, yo no sé justo en este momento cuando todo está inconcluso, cuando no hay nada todavía terminado, cuando hay muchas cosas por hacer No, yo no sé, yo no sé, Alison, yo no sé, no sé qué será lo mejor, Alison Ay no Y si, no, y, si no, y ahora O pues entonces, y si, y si, y si, y si le digo a Fernando que es de él y ya, y yo hago así como si nada No, Alison, yo no sé, o sea, no, yo no sé, yo no sé, Alison, yo, yo la verdad no, a mí se me hace que ni siquiera es el momento Ay no mami, pero y entonces yo qué hago, yo no sé qué hacer, estoy muy asustada ¿Qué hago? ¿Estás asustada o estás haciendo un show para que, para que las cosas se resolucionen de esa manera? No mami, estoy asustada, estoy cagada del susto, no sé qué hacer Bueno, y si sabía cuáles eran los consejos de Fernando, ¿por qué no tuviste cuidado? Cree que tener un hijo y empezar a criar es muy fácil en este momento cuando ni siquiera hay ninguna, no se ha concluido nada de lo que hay que hacer Mami, ven, antes de que me cuelgues, espera, es que, es que estábamos aquí con los productores y todo eso y querían grabar una broma Mami, es una broma, no me odies, es por molestar, mami, no me odies Alison, ¿para qué te pones a jugar con eso? La mato Ridícula Madure ¿Cómo no vas a hacer eso? Es para vibrar las mañanas, mami, salud Hola, estoy casi a punto de llorar y estoy temblando de la, de la, de la, de la, no sé, fue feo, esto no fue chévere, es lo más, está muy fea Mami, es una broma Ay, Ali No, 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 dicho, no me vuelvas a hablar No me vuelvas a hablar Boba Boba Madure Lo que, lo que descubrimos Lo que descubrimos es que la vida de Alison está basada en el jolgorio, ¿no? En el jolgorio No me dijo, su vida, llena de jolgorio Ay no, Lucía dice, esa llamada me hizo llorar, pobrecita esa mamá Qué pesada No, qué risa Qué pesada Mucho jolgorio Yo, 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 tengo dos cosas Uno, lo del jolgorio Dos, lo que dice Cris No, en el jolgorio, Alison no sabe quién es Me dio miedo Y se lo va a chutar a Fernando Que, que esto está inconcluso ¿Qué será lo que está inconcluso? ¿Qué será lo que está inconcluso? La gente cuenta le mató a un pedazo Sí Toca entrevistar a Ali después para entender Qué es lo que está inconcluso en la vida de Alison Que hay niños de casa Si su madre tiene problemas cardíacos Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio donde tu corazón no late Vibra